Y dejar de lado ese estigma de que pensiones equivale a problemas y que sustituyamos eso por el nuevo paradigma de que pensiones es equivalente a oportunidades. Diferentes sectores de la sociedad escucharon atentos las propuestas de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, AzaFondos, para lograr una reforma integral en esta materia. Hay una situación que desde mi punto de vista parece inevitable. Creo que el sistema de pensiones va a sufrir una reforma. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tipo de reforma va a suceder? En mi opinión no puede ser una que altere de forma poco saludable el funcionamiento de cómo cotizan los trabajadores mes a mes. Según AzaFondos, el Estado eroga alrededor de 100 millones de dólares al año para el pago de pensiones, lo que representa un 2% del presupuesto general de la nación. Esa propuesta que en muchos aspectos coincide con la propuesta que nosotros hemos hecho recientemente de no explorar otros sistemas porque en estos momentos no son viables. Por ejemplo, el sistema mixto tendría problemas financieros para sostenerse en el mediano y largo plazo y un sistema de reparto ya por su naturaleza y por cuestiones estructurales es insostenible. También se mostraron a favor de que se incluya el sistema de pensiones a más trabajadores del sector agrícola, domésticos e independientes. Es necesario ampliar la cobertura y también el pago de la deuda del antiguo sistema de pensiones público que era de reparto. Para el noticiero, Silvia Hernández.